El miércoles 29 de julio en horas de la tarde, la torre de control del aeropuerto Guillermo León Valencia, en la ciudad de Popayán, conoció sobre la emergencia que reportaba una aeronave militar, la misma que sobrevolaba espacio aéreo de esta parte sur de la geografía colombiana. Inmediatamente procedieron a actuar de acuerdo a los protocolos que establecen una serie de maniobras tendientes a lograr el aterrizaje satisfactorio del avión militar. Hacia las 6 y 15 de la tarde se pudo divisar en el aire que se trataba del avión fantasma, una aeronave antigua que fue repotenciada en Colombia y cumple tareas de control, vigilancia y también bombardeos. Sobre el cielo se detallaba que el aparato se acercaba con uno de sus motores apagados, como se puede apreciar en un video obtenido por Notivision. Sobre el círculo de sus pantallas se puede detallar que el avión solo trae un reflector encendido, lo que significa que tiene un motor apagado. Durante la maniobra de aproximación se puede detallar varias luces de carro cisterna que se mueven por la pista, dando cumplimiento al protocolo previsto cuando una aeronave puede tener un decolaje fallido. Una vez el aparato toca tierra se certifica que se trata del avión fantasma, el mismo que unos segundos antes no podía conservar la línea de aproximación hacia la pista del Guillermo León Valencia. Luego del percance, en horas de la mañana el avión aún seguía en la pista, pero esta vez estaba siendo revisado por lo que parecían ser técnicos de la fuerza aérea, los mismos que elaboraban en la parte del motor que en la noche presentó las fallas. Sobre el tema ninguna autoridad se ha pronunciado, ni los militares, mucho menos la administración del aeropuerto, solo la versión de testigos y las evidencias que indican que hubo emergencia aérea, pero una vez más el silencio se apoderó de los encargados de entregar respuestas.